En un estricto, pero muy discreto operativo de seguridad, es como arribó la mañana de este lunes, al sur del estado, el gobernador Egidio Torrecantú para afinar en la primera zona naval de Madero el operativo de seguridad para Semana Santa y poner en marcha la marca turística Tampico Miramar, con la que pretenden, alcaldes de esta región, hoteleros y varios sectores, a traer al turismo nacional y extranjero en esta Semana Santa y que esta zona se siga posicionando como uno de los mejores destinos turísticos de playa. La presentación de la marca Tampico Miramar, dará un gran impulso a la promoción de esta hermosa playa y de los atractivos históricos culturales que tenemos, así como la amplia oferta a tener y gastronómica con la que contamos. Con estas acciones, se abre una ventana para mostrar al mundo que Tampico Miramar es el mejor lugar para visitar. En el mar de este convenio, hace posible conjuntar los puestos y recursos para dar un nuevo impulso y promocionar a esta región como un importante desarrollo turístico de Miramar. Por lo que en un acto protocolario, en un reconocido hotel del máximo paseo turístico de Miramar, escuchó todas las opiniones de los sectores económicos durante más de una hora, asegurando que la playa, la seguridad y todo está listo para recibir entre 700 y un millón de visitantes. En la próxima Semana Santa, recalcando que ya hay operativos en todas las carreteras del Estado. Previamente a la firma del convenio vengo de ahí, tuvimos una reunión del grupo de coordinación interinstitucional del tema, en eso estamos, estamos instrumentando las medidas que consideramos más adecuadas para tener una Semana Santa tranquila. Por lo que al salir de la reunión y saludar a ciudadanos de Madero, San Pico y Altamira, el mandatario era resguardado por la policía especializada de Tamaulipas, francotiradores, la policía metropolitana, tránsito, policía federal y otras dependencias, para después abandonar la zona sur y continuar su gira de trabajo hacia otras zonas de la entidad, con el fin de afinar los detalles turísticos de la Semana Santa. Telediario Agustín González. El gabarito Agustín González. El gabarito Agustín González. 너무 importantes. Gracias.